Con la finalidad de dar curso progresivo al procedimiento y de mantener el servicio judicial, el segundo juzgado civil de Concepción ha realizado más de 20 audiencias vía plataforma Zoom. Para ello, se ha contado con la colaboración de los intervinientes, quienes oportunamente han acompañado sus correos electrónicos, han participado en las pruebas de sonido y de imagen, de manera de producir las audiencias con total éxito. Así, en materias de insolvencia, en audiencias de conciliación, en audiencias de designación de árbitros y en audiencias de designación de peritos, además de procedimientos de mínima cuantía donde la audiencia que se realiza es de contestación y conciliación, se ha logrado avanzar en los procesos. Esto es altamente importante, porque el término del proceso es la solución del conflicto que las partes buscan en el órgano jurisdiccional, y esta es la razón de ser de los tribunales de justicia. Es importante destacar que la colaboración de los intervinientes es fundamental para ello, tanto notificándose en su oportunidad, como asistiendo a las audiencias, y luego convalidando lo obrado con su presencia.